Bienvenidos de vuelta a familia.com, los acompaña Alberto Nishiyama y como les comentaba vamos a hablar sobre Yapaikui, me corrigieron, es un app en sí, pero es un sistema, una certificación que permite que diferentes negocios, por ejemplo, entidades, se metan al tema de la inclusión que es muy importante en la actualidad y tenemos a Jorge Rojas, creador de Yapaikui y justo acá tenemos, aquí no está en la radio, tenemos una certificación, tengo mi sello dorado de alta calidad acá, que significa que digamos el negocio o la compañía con la que estás revisando cumple con todo lo que está de acuerdo a ley para que todas las personas, no importa que sean quechohablantes o tal vez que están en el lenguaje de señas, puedan ser incluidas en el negocio y también tenemos acá, curioso, nunca había visto un menú en braille, así que esta es en la radio, tenemos un menú en braille que obviamente tiene todas las protuberancias para que se pueda hacer lío por las personas invidentes. Así que, Jorge, cuéntanos, ¿cómo ayuda Yapaikui a las personas que están, digamos, no necesariamente en el canal masivo, en la sociedad? Claro que sí, bueno, buenos días con todos, muchas gracias por la oportunidad, agradecer primero al MIT también por la conexión que nos ha dado, a Opino. Bueno, lo que nosotros venimos haciendo actualmente con la certificadora es cambiando establecimiento por establecimiento y negocio por negocio por la capilaridad que tienen estos para que la sociedad pueda dar un cambio después en singular, que es justo lo que usted nos comenta. ¿Cómo podemos llegar de manera, de repente, mucho más atómica, atomizar a personas con discapacidad? Lo hacemos porque nosotros tenemos 12 aplicaciones que son, 12 softwares que son para personas con discapacidad y para personas que hablan lenguas originarias, quechohablantes, ashanincas, todas las que reconoce la ley 29.735, la ley de lenguas originarias. Entonces, a través de este dinamismo que nosotros generamos a través de establecimientos con diferentes marcas ya trabajamos, como el Jockey Plaza, Starbucks, etc., etc., muchas marcas, es que realmente estamos viendo este cambio poco a poco y progresivamente en la sociedad, tal cual sucedió quizá con algún otro tipo de normativa como la atención preferencial, que después de muchos años maduró y actualmente es un estándar en cualquier establecimiento. Vemos que está bien pegado y grande la señalética de atención preferencial y también de la no discriminación o acoso sexual. Correcto, porque en muchos casos hay buenas empresas que lo hacen por su cuenta, no emprenden antes de que haya una ley, pero acá digamos ustedes con la ley ya crean un sistema que permite que las empresas lo puedan hacer de una manera más fácil y bueno, estoy mostrando en la tele esta, ¿cómo se llama esta señal en general? Esta seña, justo nuestro logotipo para cada una de las certificaciones, la que tiene... Con los deditos, ¿cómo se le diría? ¿Cómo se le diría? Que ya casi va rock, pero no está nuestra. Exactamente, rock es si es que la seña va en este lado, sin embargo, si tengo los dos dedos del medio al frente, significa... Ah, ok. O sea, la seña de rock, pero al revés. Al revés, exacto. Al revés, mostrando la palma, ¿no? El lado de la palma. Muy importante ese mensaje porque esa es la única seña en el mundo que es transversal en cualquier país. En cada país hay diferente tipo de lengua de seña, sin embargo, esta es la única que la comunidad zorra en cualquier parte del mundo va a entender. Y obviamente que tú le hagas esta seña a una persona con discapacidad... Claro, radio, como digo, la señal de rock, los diablitos, pero el lado bueno, pues, ¿no? El lado bueno, así, el lado bueno. Pulgar y meñique arriba, ¿y cuál es el otro ya? Índice. Ya no sé los dedos, el índice. Ajá. Me ponen off-site también, pero... Esto significa la letra I, el meñique, índice y pulgar, letra L, y el meñique y el pulgar, la letra Y. Significa I love you. Uy, no. Es tres letras en una sola seña. Por eso es el estándar mundial y es lo que realmente permite que una persona con discapacidad que conversa con alguien que de repente no sabe señas, pero sabe su cultura, le cambias el día. Esta señita hay que llevarnos al menos de esta entrevista definitivamente ya mandé el mensaje de inclusión. Tienen que levantar el meñique, el índice y el pulgar, pero mostrando el lado de la palma, ¿no? Mostrando el lado de la palma, porque si no es rock. También está chévere, pero al oxígeno le gusta hacer esa seña, pero acá vamos a hacer la de I love you. Y también llegaste con este, digamos, este startup, Innovators Under 35, Innovadores Debajo de los 35 Latam. Sí. Y todavía por el MIT, Technology Review, que bueno, el MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, uno de los más reconocidos en el mundo en el tema de la tecnología. ¿Cómo vieron, digamos, tu propuesta a nivel Latinoamérica? Fabuloso, ¿no? En realidad el hecho de poder también competir con otros jóvenes que han desarrollado muy buenas tecnologías y nosotros como peruanos posicionarnos definitivamente ha sido un propulsor para todo mi equipo, para mí y para el resto de personas con discapacidad que trabajan también en nuestra institución. Porque quiere decir que venimos haciendo las cosas bien, que una institución como el MIT, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, reconozca el trabajo que estás haciendo, no solo a nivel Perú, sino a nivel Latam, y la proyección y escalabilidad que tiene esto para transformar la organización, transformar a su vez las sociedades, es muy grande. Nosotros nos sentimos evidentemente muy contentos por ello. Actualmente venimos generando cada vez más transformación, más resultados, y un agradecimiento enorme a Opino, un agradecimiento enorme al MIT Technology Review por este tipo de difusión, por este tipo de apoyo que nos ha dado para contactar y tener conexiones también evidentemente con más empresas, ¿no? Claro. Y si hay una empresa, por ejemplo, que dice, hoy me gusta la iniciativa, quiero tener mayor inclusión, y no solo para las personas con discapacidades, sino también para las personas que a veces se encuentran en desventaja por no hablar el español, y el Perú tiene varios idiomas oficiales, no solo es el español. Claro. Recordemos que existe la ley 29.735, que es justo la ley que reconoce y busca difundir las lenguas originarias que son el quechua, el aguajune, la yánica, la aymara. Si una clínica, un hospital, un banco, cualquier institución va al interior del país, a Cusco o a cualquier lugar donde predomine el quechua, este lugar debería tener ese tipo de atención en lenguas originarias. Lo que nosotros hacemos es justo transformarlo para que estos establecimientos que van al interior del país puedan atender en lenguas originarias con toda nuestra certificación, que incluye señaléticas, inteligencia artificial a través de nuestro sistema, etc., para que la traducción sea automática y la atención sea en minutos con calidad. Ajá. Y además hay que recorrer que en Lima hay muchos quechua hablantes. Sí. Y muchos que les da roche. Sí, exactamente. Tenemos que ir justo. Nosotros lo que apuntamos con las certificaciones que tenemos es revalorizar, revalorizar y poner nuevamente en palestra que nuestra identidad, o sea, el quechua es una lengua totalmente peruana que por el tawandisuyo se expandió, pues hay partes en Argentina que actualmente se habla, Uruguay, parte de Brasil, parte de Ecuador, de Bolivia. Estamos hablando de millones de personas que tienen esta cultura y que no debería de perderse porque evidentemente es nuestra identidad. Como usted dice, ha habido muchos temas de discriminación y a veces adversos que tienen que ver justo con temas tabú, de la vergüenza, del racismo, etc. Sin embargo, nosotros estamos tratando justo de potenciar más bien y que vean el lado bueno de esta diversidad que tenemos como país, que es lo que nos hace tan ricos y fuertes. El peruano de por sí es una persona emprendedora y es una persona que ha pasado por diferentes etapas dentro de nuestra historia que nos hace justo valorar esa diversidad. Somos muy diferentes y eso es lo que nos hace ricos a todos los peruanos. Correcto, ¿no? Porque tuvimos una gran migración hacia Lima, ya hace 50 años comenzó o más. Sí. Y como que a veces hay gente que no entiende, ¿no? Que las culturas se mezclan y es como la cocina al final. Sí. Sale más rico cuando hay más influencias. Exactamente. Cuando entra todo lo que tenemos que llevar y principalmente lo bueno, porque todos obviamente tenemos un lado no tan bueno, pero siempre hay que poner todo lo bueno. Y entonces, cuéntanos, ¿cómo digamos otros innovadores que tienen tal vez un proyecto, una startup, pueden llegar a estos premios? Y no lo vamos a poner en inglés, pero innovadores menores de 35, Latinoamérica. Sí, muy fácil. Invito a todos los jóvenes que tengan alguna empresa, que tengan una startup con ventas, para que ingresen a mitinnovatorsunder35.com, para que puedan registrar su producto, puedan registrar el proyecto que tienen y puedan competir con otros jóvenes en Latinoamérica para que el proyecto que tienen, si es que es muy bueno, si es potente y tiene escalabilidad, puedan realmente dar estos pasos importantes junto al MIT. Es una invitación abierta. Tienen hasta el fin de mes de este junio para poder postular con mucha anticipación. Es muy importante que lo hagan porque definitivamente abre esas oportunidades y es un eslabón para que se den a conocer si es que tienen algo que realmente en tecnología está generando disrupción. Claro. ¿Y qué tienen que tener para llegar, digamos, a concursar? ¿Qué tienen que tener listo, por ejemplo? Sí, bueno, tiene que definitivamente tener un proyecto, un producto maduro, con tracción, con ventas, que es lo ideal, y todas las bases y detalles que de repente no se van a poder mencionar ahora por tiempo, los pueden encontrar también en la misma página web o en las redes sociales del MIT. Claro, hay que ponerlo, que es latam.innovatorsunder35.com. Creo que ahí lo puedes poner. Por ejemplo, estás en el Instagram con Yapaycuy. Sí, nosotros tenemos todas las redes sociales. Puedes poner un enlace en el Instagram Yapaycuy para evitar que la gente por ahí esté intentando tipear ahorita. Claro que sí. Pero que te busquen en Instagram como Yapaycuy, ahí les das el enlace para que tengan la oportunidad como tú de concursar con diferentes personas en todo el mundo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Y, bueno, con Yapaycuy, ¿no? Se pueden comunicar para poder implementar de una manera efectiva la ley 29735, porque estás cumpliendo una ley que además es una ley que tiene un fin noble y no fue hecha con inteligencia artificial. Como cierto congresista hizo noticia hace muy poco. Así que agradecemos a Jorge, creador de Yapaycuy, Jorge Rojas, y esperemos que ya nos muestre ya la próxima versión de estos sistemas que en verdad hacen que miles, millones de peruanos puedan integrarse a la sociedad, que es lo que queremos siempre. Ya volvemos. Ya volvemos.